¿Qué es el tema de los operativos en distritos como en barrios? Estamos nuevamente con el tema de los operativos tanto en distritos como en barrios. Hemos rearmado una agenda en función de los requerimientos justamente que hemos tenido de las diferentes delegaciones. Y en esta oportunidad queríamos destacar el hecho de que se han sumado dos áreas muy importantes a las que ya veníamos trabajando en este tema desde hace un año y medio, que es el área de salud y el área de juventud, que son realmente muy sensibles y muy importantes a los efectos de que entre todos podamos llevarle a la comunidad de los diferentes distritos y de los diferentes barrios las distintas herramientas con las que cuenta el municipio y que son muy importantes a los efectos de que podamos llegar a la comunidad de esa manera. Esto ha sido un requerimiento, un pedido, una inquietud del señor Intendente desde hace tiempo y bueno, venimos desarrollándolo con singular éxito porque realmente es mucha la gente que se arrima a las distintas delegaciones o como en el caso del día viernes al Polideportivo de Redes del Padre que va a ser el lugar donde vamos a iniciar con esta nueva agenda del año 2018. Bueno, desde el área de salud vamos a estar con el programa Salud en tu Comunidad acompañando este operativo del municipio en los distritos, así que los invitamos a todos a asistir al Polideportivo de Real del Padre el día viernes de 9 a 13 horas. Con respecto a los temas de salud, el programa Salud en tu Comunidad se basa en hacer controles de tensión arterial, de glucemia, también va a haber una nutricionista pesando y midiendo a la gente y haciendo asesoramiento sobre el tema y también asesoramiento sobre las distintas enfermedades y los distintos programas que trabajamos nosotros durante todo el año en el municipio. Bueno, desde el área de juventud nos siento muy orgulloso de poder sumarnos a este trabajo justamente propuesto por el área de empleo y con el área de salud, que son también áreas muy importantes y las cuales trabajamos en equipo en diversas actividades y en lo que es también eventos y diferentes programas. Desde el área de juventud vamos a estar acercando lo que son a los jóvenes estudiantes universitarios del distrito, lo que son el formulario de becas en fotocopia, que estamos con la inscripción abierta hasta el día 20 y que justamente por ahí los jóvenes no tienen la posibilidad de hacerse el tiempo entre el viaje en colectivo y los horarios de cursado. Así que aquellos que se quieren acercar al polideportivo vamos a estar ahí con ese formulario y también como siempre llevando lo que es la propuesta de la oficina de acompañar respecto a lo que son diferentes actividades sociocomunitarias para los jóvenes líderes del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!